Voces universales, tributo a los mejores. Desde México, la voz gemela de Javier Solís, Natanael Gómez. De España, el intérprete de Nino Bravo, Manu Rodríguez. Desde Ecuador, el émulo de Sandro de América, Chalo. Y por Colombia, la doble de Ana Gabriel, Liliana Muñoz. Bogotá, viernes primero de noviembre. Ibagué, miércoles 23 de octubre. Cali, jueves 24 de octubre. Bucaramanga, martes 29 y miércoles 30 de octubre. Adquiere tus entradas en Colboletos y Primera Fila. Voces universales, tributo a los mejores. ¡No te lo pierdas! No te lo pierdas en Covid, te lo pierdas en Covid. No te lo pierdas en Kasem Plus. No te lo pierdas en vídeo. Gracias.